Es el momento de las novedades musicales, las que cada semana te presentamos desde Europa FM, hoy comenzando con Estopa y esto, el día que tú te marches. Bailar contigo es lo nuevo de Chenoa, el tema en el que le hace un homenaje a la música disco. La La Love You se unen a Pink Noise para celebrar su 20 aniversario rescatando esta cama vacía. Tras hacerse viral con Si No Estás, Íñigo Quintero nos presenta su nueva canción. Y la última parada de hoy la hacemos en Estados Unidos para ofrecerte la música de Lana del Rey. Sumérgete en el universo musical de Europa FM a través de la radio, web, app o en nuestras redes sociales.